Usted se inspiró en algo en Walter Mercado Adivinar, adivinar no sería la palabra Interpretar Tú tienes que aclararle a tu audiencia Que este asunto de los sueños Solo los hombres de Dios con espíritu superior como Daniel Pueden interpretar los sueños, eso escasea Entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo interpreta sueño así Y yo soy un brujo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y yo me estoy jugando, no me importa a mí Mi nombre, mi reputación, no me importa Yo voy a seguir enseñando esto Pero yo tuve un sueño con Almairi Almairi, ¿qué se llama? El de Puerto Rico Con Almairi Con Almairi, yo tuve un sueño con Almairi ¿O qué significa ese sueño? Porque usted interpreta sueño ¿Qué significa ese sueño que usted hizo con Almairi entonces? No es que no Usted está cobrando por usted interpretando sueños Picante pero edificante del show El show más picante pero edificante del planeta Hoy tenemos una versión más de lo que es confrontando Confrontando, bueno casi siempre Hacemos este un ambiente un poquito más agradable Pero hoy quiero confrontar a una persona que yo quiero muchísimo Quiero muchísimo pero como hermanos que somos Podemos tener desacuerdo Y yo creo que hablando que la cosa se resuelve en verdad Así que con nosotros hoy En picante pero edificante En esta confrontación histórica El pastor Israel Jiménez Aplausos por todo el pastor Gracias, gracias, gracias ¿Cómo es cierto pastor? Estamos bien Feli, estamos en Victoria Tú sabes que somos de esos jóvenes pastores Que estamos dedicados a buscar de la presencia de Dios Y dispuestos a cumplir con el llamado Y agradecidos con Dios, con la familia que nos ha dado Y en Victoria trabajando duro en medio del caos De la pandemia, de conflictos Estamos de pie edificando, edificando vida Pastor, usted sabe que usted y yo somos amigos Y que yo lo quiero mucho, usted lo sabe Eso es lo importante para mí eso Que usted sabe que yo lo quiero mucho Fuera del mundo de las redes Fuera de todo eso Usted sabe que yo soy loco con usted Pero a mí en lo personal Me hizo mucho ruido Esta situación que yo vi Yo entré a Yo entré a Facebook en el otro día Y me topé con un video suyo Me topé con un video suyo Y como soy amigo de usted Comencé a verlo Y de verdad me hizo mucho ruido Me hicieron ruido muchas cosas Que vi en el video Pero básicamente usted estaba hablando Sobre los sueños Sobre Sobre como adivinar los sueños de la gente Ahí Vivo Bueno, adivinar Adivinar no sería la palabra Interpretar Interpretar es la palabra Por eso El espíritu Se confundió Y comenzar a verlo Desde otro punto de vista Ok Pero antes que todo Como Ayer yo subí un video Un poquito picante Yo le pido disculpas Si le falté respeto en algo Porque usted sabe que le tengo mucho respeto Le tengo mucho respeto Pero le debo sinceridad a mi audiencia Y le debo Le debo ciertas cosas Usted entiende No podía responder Con 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 suavidad Ante algo que le hizo Me hizo mucho ruido a mi Y mucho ruido A mucha gente que me sigue A mi también Usted me entiende Y que bueno que Estamos aclarando aquí Porque Verdaderamente Tú tienes muchas personas Que te aman Te aprecian Y saben que nosotros somos amigos Pero también me escribieron Que es lo que está pasando O sea Apóstoles Profetas Adoradores Evangelistas Hay un caos con eso Pero que bueno que hoy Vamos a aclarar Porque Y más Quiero sacarte de la duda A ti también Porque yo sé que quizás Te sientes un poco Picante Pero hoy vamos a edificar Vamos a edificar Hoy vidas Ok Mire pastor Vamos a ser Vamos a ser Bueno Directos Con esto Lo primero que quiero preguntarle Para ir entrando Yo sé que usted tiene Un pastor De mucha trayectoria Hemos visto cosas poderosas Que Dios ha hecho a través de usted El ministerio Púa Aquí en República Dominicana En toda Latinoamérica Ha impactado muchísima gente Muchos milagros Lo sobrenatural Se ha evidenciado Desde el inicio En su ministerio Y yo estoy consciente De eso Pero ya esta parte De los sueños Pues ya Un poquito Ruidoso Una pregunta Una pregunta Siendo sincero Pastor Usted se inspiró En algo En water El mercado Para hacer eso De los sueños No No Indiscutiblemente No Si es el reto Que hay Porque la gente Terriversa Y piensa Bueno Se parece Se va a parecer Al watermercado Se va a parecer Estos divinos Encantadores Pero no Yo no me inspiré En nada de eso Mi inspiración Viene de Dios ¿Por qué ese traje De colores? ¿Por qué ese traje De colores? ¿Por qué esa musiquita Como de fondo? Ese ambiente Te da univisión Walter Mercado Por todos lados Yo me turbé Como Herodes No Porque tú sabes Que los profetas Profetizaban Con un tañedor Entonces Punto número dos Los colores Ese es uno De mis trajes favoritos Yo siempre soy De los que digo Que si te van a criticar Que sea con Con tu mejor vestimenta Entonces yo me puse En mi traje Que me encanta Que me identifica Con unos colores Que tienen que ver Compacto Porque cuando Tú lees la Biblia Y observas los colores Que tenía La cortina del tabernáculo Identifican esos colores Entonces La gente Se desvía Concelente de este tema ¿Me entiende? Y claro Sabemos que en las redes sociales Hay ciertas palabras Que no se pueden utilizar Por la política de privacidad Que manejan Cada Cada Plataforma Pero usted sabe muy bien Que El asunto de los colores Pues No es de una sociedad Es Un pacto Entonces ahí es donde Este problema Ve La gente rápido Me mira Me juzga Me dice Ah Y por qué los colores Por qué la música De fondo Pero porque se va Del lado carnal Y humano Claro Claro que sí Entendemos Esa parte La podemos entender Usted no está Invitando A Walter Mercado No No Imposible Imposible Con esa cuestión Pastor De dónde le nace a usted El comenzar A interpretar Como usted dice Los sueños De la gente ¿Por qué usted Tuvo esa iniciativa? Por años El Espíritu Santo Me ha dado Ese talento Ese don Gente me hablaban De cosas Y rápido También se la interpretaba En el momento El Espíritu Santo Me mostraba Y ellos me confirmaban Wow Sí es así Me pasó esto Me está pasando lo otro Entonces La iniciativa Llegó Por la necesidad De la gente Escribiéndome Mandándome mensajes Te estoy hablando Que hasta 500 mensajes Sin mentir No tengo necesidad De eso tampoco Más de 500 mensajes Recibimos diario En nuestro Facebook En YouTube En Instagram Eso es Pero de los sueños Pastor ¿Tú es un sueño? Pastor Soñé esto Entonces Hay una necesidad En la gente Porque ¿Quién no sueña? Todos soñan ¿Usted ha soñado también? Yo ahorita Me sueño una cuestión También Me dio batalla Entonces Esa es la razón Por la que se necesitan Gente que Hombre de Dios Que interpreten los sueños Ok Pastor ¿Cuál es El fundamento En las escrituras Que usted tiene Para decir que eso es de Dios? Porque Es que Eso es muy delicado Como comentaban Muchas personas En mi cosa O sea Lamentablemente Para nosotros Es difícil ver Como a Dios En ese tipo de cosas Porque hemos visto Demasiada gente Bruja En esos asuntos ¿Me entiendes? Claro De hecho Cuando la Biblia dice Que el faraón Tuvo un sueño Y él llamó A sus brujos Sus encantadores Sus adivinos Sus sátrapas Y dice Que no pudieron Interpretar Los sueños ¿Entiendes? Hasta que uno De los que le interpretaron Los sueños Que estaba en la cárcel Dijo Hay uno Hay uno Hay uno Que se interpreta Sueños Que fue José Cuando le habló A los que estaban Allí Tanto al panadero Como al copero Que lo vio Con un semblante Turbado Y el mismo José Le dijo ¿Por qué están así? Y ellos dijeron Estamos turbados Porque tuvimos unos sueños Y él dijo ¿Acaso no son de Dios Las interpretaciones? Entonces Los encantadores De faraón No pudieron Interpretar los sueños Entonces la gente Acude A los falsos A los brujos A los encantadores A los hechiceros Y ellos no cargan Ese llamado No cargan ese don Los que cargamos Ese don Ese talento Que proviene de Dios Son la gente Que carga la unción Ok Ok Entonces Yo quiero que usted me aclare Porque usted me está diciendo A mí Que eso De interpretar sueños Es bíblico Como usted me lo está explicando Pero Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre yo interpretar sueños Así Y yo soy un brujo? O sea ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? Porque si no hay ninguna diferencia ¿Cómo yo puedo decir? Ah no Esto de interpretar sueños De Dios Y esto de Adivinar sueños Del diablo ¿Cuál es la diferencia? Entonces Sencillo Sencillo El brujo va a jugar con tu mente El encantador va a jugar con tu mente Va a empezar a alucinar Va a empezar Me parece que esto Que aquellos De hecho Los que Dicen que Dios lo usa en ciencia Tú lo ves Que dice Veo una letra M Que yo también he caído en ese error De decirle Veo una letra M Pero uno nunca termina de decir el nombre ¿Entiendes? O sea Hay muchas falacias Y muchas mentiras con eso Claro que sí Porque muchas veces se juega con la mente Cuando Dios te revela algo Te lo revela claro José Le interpretó el sueño Al panadero Y al copero Y se lo dijo Claro Precisamente Claro ¿Entiendes? Entonces hay una gran diferencia No nos podemos confundir con esto Los hombres de Dios Cuando interpretan los sueños Permíteme Porque esto se está poniendo interesante Y picante Escucha Para que tú Para que tú entiendas Entonces Cuando interpretamos los sueños Hablamos conforme a lo que Dios revela A lo que Dios muestra Pero el brujo El encantador El adivino Lo que está tratando de jugar Con la mente de la persona Para tratar de llegar A lo que la persona está pensando Cuando no es así Entonces si es así como usted dice Entonces hay muchos evangelistas Y predicadores que son brujos Bueno yo no me atrevo a decir Que son brujos Pero necesitan tener discernimiento Y pedirle a Dios Que le eduque En concerniente a ese don Bueno ok Entonces pastor Vamos a hacer Esto es picante y prolificante Aquí la sinceridad Es clave Real real pastor Siendo francos Siendo sinceros Usted está cobrando Por usted interpretando sueños O sea la gente tiene que Mandarle una ofrenda O lo que sea Para usted Interpretar uno de sus sueños En inglés se dice Impossible Imposible Imposible Yo no cobro Por interpretar sueños De hecho Dios a mi Dios a mi me bendice Dios a mi me sustenta Claro Yo estoy consciente de eso Usted no tiene Exacto No tengo que dar lujos Ni detalle aquí Pero yo no cobro Imposible Como voy a cobrar Por interpretar sueños José nunca cobró Por interpretar sueños Entonces tú Tú me preguntaba También al principio Que si hay un fundamento Bíblico Claro que lo Hay muchos fundamentos Bíblicos Y te voy a dar Biblia ahora Porque a veces La gente dice Si no hay Biblia Vamos a entrar Profundo en la Biblia Porque si no es con Biblia Yo no voy a terminar De entender bien Agárrate la gorra bien Primer principio Cuando Dios sacó a Eva De la costilla de Adán Ajá ¿Qué fue lo que produjo en Adán? Lo durmió Lo durmió Claro Un sueño Un sueño Un sueño Claro O sea La mujer es producto De un sueño Dios durmió Adán Y al dormir Lo sacó a Eva Por ejemplo Tengo aquí Un verso de la Biblia Porque veo Veo a Daniel Veo a Daniel Soñando También Por ejemplo Daniel 2.26 Vamos a buscarlo aquí Daniel 2.26 Dice Respondió el rey Y dijo a Daniel Al cual llamaban Belsasar ¿Podrás tú hacerme conocer El sueño que vi Y su interpretación? Daniel respondió Delante del rey Diciendo El misterio que el rey demanda Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar al rey Pero hay un dios En el cielo El cual revela Los misterios Y el ha hecho saber Al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer A los posteros días Es decir Que los sueños Tienen que ver Con lo que viene A pasar en el futuro Los astrólogos Los adivinos Los hechiceros Brujos No tienen la interpretación Porque la interpretación Viene de Dios Entonces en la Biblia Hubieron hombres Que tuvieron revelación Tuvieron visión Y tuvieron sueños Que son tres cosas diferentes La visión Tiene que ver Con el ahora Si yo veo un ángel En el momento Eso es una visión Si veo una revelación Es Dios Hablándome un mensaje Pero si tengo sueños Que todos soñamos Es Dios Dándome un mensaje Que se aproxima En el futuro Ok Bueno Ahora usted mencionando eso Me trajo a memoria El texto bíblico Del profeta Joel Que dice que En los posteros tiempos El espíritu será derramado Sobre toda carne Claro Claro Vuestros jóvenes Tendrán visiones Creo Y dice que tendrán sueños También Vuestros ancianos Tendrán sueños Entonces si ya Si estoy entendiendo Un poquito mejor La cosa que usted Me está tratando De explicar Viéndolo de esa perspectiva Se podría considerar Muchas cosas El asunto está Pastor En que Es que Nosotros Bueno A mí En lo personal Yo sé que a mucha gente Hay sueños Y disculpa que te interrumpa Hay sueños Que a veces no tienen que ver Nada con nosotros Ni que va a suceder ¿Verdad? Claro Porque hay una persona Que una persona Se puede soñar Comiéndose algo Montándose en un vehículo A veces Muchas veces no tienen que ver nada Hay sueños que están conectados A tu estrés A lo que tú estás Mucho pensando De hecho hay gente Que se ha soñado Con mujeres Teniendo intimidad Que ni la conocen Y ni en eso están pensando ¿Me entiendes? Pero hay que prestarle atención A los sueños Porque traen un mensaje Por ejemplo Por ejemplo Mire Dice Al que consideran El padre de la psicología Voy a poner un aporte aquí Bueno Que los sueños Son proyecciones Del subconsciente O sea Tu subconsciente Proyecta cosas En tu sueño Que tú Que tú Tienes ahí Pero tú no estás consciente De que están ahí Es por eso Que por ejemplo Yo que Que estudiaba inglés Sí Cuando yo estudiaba inglés Yo soñaba Que yo hablaba inglés Perfectamente Y que la cosa Que yo Estaba tratando de aprenderme Que había estudiado mucho Que no me había podido aprender Ya en los sueños Yo me la sabía Porque todo lo que entra Al subconsciente Se queda ahí ¿Me entiendes? Aunque no llegue A nuestra conciencia Este es nuestro subconsciente ¿Me entiendes? Y los sueños Como que proyectan todo eso De cierta forma Los sueños De una u otra forma Son como una dimensión Espiritual de la vida O nos reflejan O nos manifiestan Una dimensión espiritual De la vida Y yo creo que ahí sí Ahí sí podemos Estamos conciente De hecho Yo prediqué hace muchos años En Bani Bajo el tema Creo que fue Un pacto con Dios Algo así No recuerdo Y allí yo revelaba Un misterio muy fuerte Y decía Que lo que tú sueñas Lo que tú sueñas Es más real Que lo que tú estás viviendo Lo que tú sueñas Es más real Que lo que tú vives De hecho Jacob soñó Y cuando Jacob soñó Con una escalera Esa escalera Representa conexión Entre el cielo Y la tierra Entonces Jacob ¿Qué buscaba Jacob? Un cambio de nombre Un cambio de nombre Entonces cuando vio La escalera Es la esperanza Que hay Que él Siendo un ladrón En la tierra En el cielo Le podían cambiar el nombre Entonces todos los antiguos Soñaron Ahora Hubo alguien en la Biblia Que no soñó Que estuvo conectado A la promesa Sí ¿Quién fue ese? Jesús 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 no soñó ¿Por qué no soñó? ¿Por qué? Porque él era la realidad Del sueño Él era el cumplimiento De todo lo que los antiguos Soñaron No te siento Tú tienes que Aclararle a tu audiencia Que este asunto No, no, no Solo los hombres de Dios Con espíritu superior Como Daniel Pueden interpretar Los sueños Eso escasea Y yo me estoy jugando No me importa a mí Mi nombre Mi reputación No me importa Yo voy a seguir enseñando esto Y de acuerdo a lo que Dios Me va revelando Claro Porque no es que me voy a poner Y que todo lo que me digan Que me soñé Yo lo voy a estar interpretando No El Espíritu Santo me dice Interpreta ese Interpreta aquello Te estoy diciendo Que nos llegan Cientos y cientos La gente anda confundida Porque Feli Hay sueños Que se convierten en realidad Que se convierten En realidad Ok Entonces Pastor También Me fluyó otra pregunta Crítica ahora Otra pregunta crítica ¿Me entiende? Porque usted dice Que usted está dispuesto A lo que sea Pero Y te voy a decir algo Me soñé Con un artista Y te quiero contar Ese sueño Porque es muy delicado Pero Pérez Deje eso para ahora Próximo Hacerle esta pregunta Un poquito picante En la iglesia primitiva ¿Usted vio en algún momento A alguno de los apóstoles De que De que De que Interpretando sueños De que De que Vengan Trégame su sueño ¿Usted tiene algún argumento Para decir que En la iglesia primitiva Eso pasó? Bueno En la iglesia primitiva Como tal No hay como Un Un versículo bíblico De alguien que diga Tráiganme la gente Para interpretar sueños Pero en la biblia De la iglesia primitiva Si hubo un apóstol Que tuvo Esa oportunidad No solamente De ver sueños Sino también De tener Revelación Visión Y los sueños Y fue Juan El apóstol Más cercano a Jesús Tuvo la revelación Más grande Y los sueños Más grandes De lo que había de venir Claro Así es Pero como te contaba Mira No, no, no El pastor la tiene No, no Es que nos metemos En la palabra La gente rápido Opina Fíjate que el que opina No lee El que te diversa El que contradice No lee Entonces Y quiero decir esto Con mucha delicadeza Sin faltar el respeto A nadie Pero yo tuve un sueño Con Almayri Almayri ¿Qué se llama? El de Puerto Rico Con Almayri Con Almayri Yo tuve un sueño Con Almayri Y en el sueño Yo lo vi Acostado en una cama De hospital Y veía Que en todas las noticieros Estaban dando Una noticia de él Y yo me puse La mano en la cabeza Pero en el mismo sueño Yo vi que él se levantó De la cama Y cuando abrió los ojos Vio un lugar Y dijo ¿Qué hago aquí? Y en ese momento Yo desperté Y al otro día Yo no dejaba De pensar a ese muchacho Y empecé a orar por él Y a orar por él Y a orar por él O sea Hay sueños Que Dios te lo muestra También Que no es para que te creas La gran cosa Ni para que empieces A publicar rápido Cosas de una persona Es para orar Y para interceder Pastor ¿Usted está consciente Que esto se está grabando Y esto va a ser publicado? Sí ¿Tú no quieres decir Que tú estás O sea Difamando No, no, no Usted no lo está difamando Pero ¿Y si no pasa eso Que usted O qué significa ese sueño Porque usted interpreta sueño ¿Qué significa ese sueño Que usted se hizo con Ulmairi entonces? No es que No es que ¿Qué significa? Simplemente Te estoy diciendo Lo que vi En el sueño Lo vi acostado En una cama de hospital Que los noticieros Empezaban a hablar de él Y que en el sueño Él se levantó Y vio un lugar Y él preguntó ¿Y qué hago aquí? ¿Me entiendes? Entonces es una señal Que Dios le está dando oportunidad A ese muchacho ¿Me entiendes? ¿Y ese lugar que él vio ¿Era el cielo o el infierno? Yo no pude descifrarlo No pude identificarlo Simplemente ahí mismo Cuando él dijo ¿Y qué hago aquí? Me desperté ¿Usted entiende Que hace falta En este tiempo Que haya un ministerio Sólido Así como lo hay De profetas Como lo hay De evangelistas De diáconos De un servicio A la comunidad cristiana De personas Que interpreten sueños ¿Usted entiende Que eso Bueno Servicio a la comunidad Es necesario Servicio a la comunidad cristiana Ya tiene otras perspectivas Yo pienso Que los hombres de Dios Los profetas Perdón Los hombres ungidos Que cargan un llamado Están ahí Llamados Donde ciencia Donde profecía Donde De interpretación De los sueños Esos hombres de Dios Están ahí Pero el hecho De que de agarrar esto Y hacerlo Y convertirlo En un negocio No lo veo No lo veo Correcto No, no, no Porque Ah mira Y ahí iba Pastor Era algo que no quería Que se me escapara Porque escuchándolo Y hablando nosotros Aquí en este tiempo Y recibiendo Recordando esa profecía Del profeta Joel Que dijo Que en los potes De los tiempos El espíritu Iba a ser derramado Sobre toda carne Y nosotros Tendríamos sueños Tendríamos visiones Entendemos que estamos En los potes De los tiempos Cristo viene pronto Claro Y Pastor No me gustaría Que pase Porque Es muy sólido Las cosas Que usted me está diciendo Y realmente Se puede entender Que es necesario Lo que usted está Comenzando a hacer ahora Por eso es que Hay que hablar Las cosas Cuando hay desacuerdo Esto es un ejemplo Para la iglesia Cuando hay desacuerdo Prefiere matarse Que hablar Que bueno que podemos Comunicarnos y hablar Esta situación Entonces Pastor No me gustaría Que pasara Algo parecido Como lo que ha pasado Con el don profético Que el don profético En este tiempo Se ha prostituido totalmente Bastante ¿No entiendes? Ahora ya no hay evangelista Pastor Todo el mundo Es profeta Porque si tú eres Evangelista te dan Menos ofrenda Que un profeta Y la gente Lo que anda buscando Es profecía Eso es aberrante La gente lo que anda Buscando es profecía Si Si También 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 Entonces Usted debería tomar Cierta consideración Con eso Ya que usted está Comenzando esto ¿Verdad? Yo sé que esto va a tener Un impacto fuerte Para que ese Ese don No se prostituya En este tiempo Claro Claro No si Yo me manejo Con mucho cuidado Y le aconsejo A esta generación Que esto no es Un juego Que esto no es Para llamar a la atención Ni para agarrar al público Que esto es algo muy serio Porque en un sueño Se muestran infidelidades En sueños Se muestran Traiciones En sueños Se muestran peligros Lo que a mí Me pasó En un aeropuerto Cuando a mí Me cancelaron mi visa En aquel tiempo Hace muchos años atrás Fue mi mamá Que tuvo ese sueño Y ella me dijo Hijo Vi dos hombres Que te golpearon En la cabeza Y así mismo fue En el sueño Pero en realidad Dos federales En el aeropuerto Me cancelaron mi visa Y me mandaron Para mi país Ya después Me dio residencia Y hoy en día Soy ciudadano americano O sea que Es cuestión de saber Prestarle atención Porque hay sueños Que te muestran algo Claro que sí Pastor Ya Para ir entendiendo Un poquito La dinámica De lo que usted hace Como el asunto La gente le manda Un correo Y usted Me está diciendo Que usted recibe Cientos de correos diarios Usted tiene Una interpretación Para cada sueño Como sucede eso ¿Cuál es la mecánica? Usted ve algo Dios le revela algo Usted siente algo ¿Qué es lo que sucede? Yo empiezo a ver La vida de la persona ¿Qué? Yo empiezo a ver Si el Espíritu Santo Me introduce En la vida de la persona Y empiezo a ver Todo lo que está pasando En la vida de la persona Wow Así es ¿Y desde cuándo ¿Desde cuándo usted Tiene ese don? Pastor Desde muy pequeño Desde muy pequeño ¿Le ha tocado Le ha tocado Interpretar Sueños Trágicos Y tener que revelárselo A personas Sabiendo que Es una mala noticia Para esa persona Que usted le interprete Ese sueño Si yo le he tenido Que decir a personas Mira soñé esto Soñé aquello Pero va a pasar esto Aquello Cuídate de esto Y aquello Y la persona se libra Se libra del mal Yo cuando era pequeño Me soñé con uno De mis mejores amigos Que todavía somos amigos Me soñé que un carro rojo Lo iba a chocar Y al otro día Cuando me desperté Eran como las 12 Más o menos Del mediodía Y estábamos sentados En un parquecito Frente a su casa Y venía un carro rojo Y mi mente dijo Oh pero yo vi esto En un sueño Y como yo vi Que en el sueño Lo iban a chocar En ese mismo momento Pasando el carro rojo Yo le agarré la mano Y le dije Ven acá Quédate aquí Pero nunca le dije Que yo había tenido Ese sueño El sueño Wow Wow Fuerte Pastor ¿Dónde podemos encontrar Este contenido? Y yo espero Que en algún momento Usted Use una de sus plataformas Para enseñar Sobre esto también Porque es profético Yo ahora Hablando con usted Analizando esto Me doy cuenta Que es algo profético En este tiempo Eso va a sobreabundar Los sueños y visiones Van a sobreabundar Necesitamos gente Necesitamos gente Que interprete Y usted no lo puede hacer Usted solo Así es Sería bueno Que en algún momento Usted levante una plataforma Para Si diga Que las generaciones No se vean a prostituir Y empezar Que yo interpreto sueños Porque la gente Lo va a ver como Satánico Hechicero Adivino No, no Es un don de Dios Que Dios Cuando te muestra La persona Y la persona Te empieza a decir El sueño Tú empiezas a ver En el espíritu Todo lo que está sucediendo Con esa persona En nuestras redes sociales En Facebook Nosotros tenemos Muchos videos ahí Que ya tienen millones En su Facebook ¿Cuál es su Facebook? ¿Su Facebook cuál es? Pastor Israel Jiménez Ok, lo vamos a poner aquí En pantalla Para que la gente Lo esté viendo En este momento Pastor, un mensaje A todas las personas Que dicen que usted Huerta el mercado cristiano El cristian Casablanca de Dios Los bendigo Los bendigo Los bendigo Pastor, muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ti Su tiempo Qué bueno que podemos Aclarar las cosas Reconozco que En parte de mi comentario Posiblemente me equivoqué Y cometí un error Que mucha gente Ha cometido conmigo Que no fue entender Las cosas nuevas Que Dios Está haciendo en este tiempo Le pido disculpas Nuevamente por eso Y yo espero que Que este don Pueda ser de bendición Para la iglesia Pueda ser de bendición Para la iglesia Para los cristianos En el mundo Y que podamos seguir Avanzando en Dios Así que Muchísimas gracias Por dedicarnos su tiempo Claro Cada persona Que se sueña Con serpientes Con agua sucia Con puma Con panda negro Con esas cosas Que se pongan ahora Se pongan en comunión Una pregunta Una pregunta Pastor Una pregunta Usted nunca se ha soñado Que yo me voy a casar Usted nunca se ha soñado Que yo me casé ¿Tú no has soñado eso? Si eres tú Que sabes Que te has soñado Que te casaste Y no quieres decir Al mundo Que hay una sierva Por ahí Pastor Muchas gracias Por su tiempo Dios lo bendiga Esto es picante Prodificante Suscríbase a este canal Siga al Pastor Israel Jiménez Israel Jiménez Perdón En Youtube En Facebook En todas sus plataformas Y en Instagram Reconozco que Instagram En Instagram Arroba Pastor Arroba Pastor Israel Jiménez Sígalo Esté pendiente A su contenido Que de verdad Se ve confuso Hace mucho ruido Pero es de mucha bendición Muchas gracias Pastor Muchas bendiciones Vienen series ahora Estilo película Para edificar Ya Poderoso Poderoso Vamos a estar atentos a eso Bendiciones Gracias Dios te bendiga